Bienvenidos al Jam de los Barrios con los hermanos australianos Barrio Bongo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vibes. That's us for this week. We hope you're staying safe out there and you'll hear from us next week, same place, same time. Adios. Bye. Bye. Bye.